Bueno, ¿qué onda? Mi nombre es también Gamer. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo análisis en mi canal. El chat de Twitch sigue girando de arriba porque acabo de cortar el stream. Quería grabar solo esta introducción. Voy a subir en un rato, o mañana a la mañana, el análisis barra reacción, porque yo me viví mucho esa partida, de lo que fue Shen Shi contra Bili Bili. Pero quería subir una especie de resumen porque a veces en los partidos, en videos tan largos, capaz se pierde el concepto por el cual un equipo gana o pierde. Y yo en esta serie en particular lo tengo bien claro. Además de que hay todo un tema con Shen Shi de que pecho fríean en... Bueno, pecho fríean. Yo también hablo como el culo. En que se les enfría el pecho, básicamente, en internacionales. Pero creo que lo de hoy, un tema de preparación, fue un tema de interpretar mal el meta y de qué picks estaban fuertes y cuáles no. Y de no saber jugar, sobre todo en la botlane, en los primeros dos partidos. Pero bueno, agradezco mucho el apoyo, gente. Los quiero un montón. Gracias por permitirme analizar y coachear LOL para vivir. Dejo acá, obviamente, los miembros que me permiten hacer esto. Nada, nada. Los quiero mucho. Espero disfruten del análisis y después, posteriormente, del partido. Porque sí me interesa, capaz, hablar un rato y sacar conclusiones de lo que fue esta serie. Porque yo realmente, pero realmente creo que Shen Shi es un equipo que le podía ganar a Bili Bili. Y creo que Shen Shi... Es difícil decir que un equipo es mejor que otro cuando perdió. Pero, obviamente, lo que cuenta es la victoria final. Y Bili Bili acá es el que ganó. Entonces, claramente fue mejor. Pero sí creo que Shen Shi podría haber ganado esta serie. No pasa por si Chovy pecho frío o Pina pecho frío, sino por la preparación de la serie. Yo creo que acá hubo un error de interpretación gravísimo. Creo que Shen Shi corrige ese error a mitad de serie. Lo corrige. Pero que no fue suficiente. O sea, no lo hizo a tiempo. El error grave es el protect de Asir a Felios. En el meta en el que estamos hoy, hay muchas cosas que están muy fuertes. Carvan Oriana es muy fuerte. Kalista Renata es muy fuerte. Saya Rakan es muy fuerte. Senatam Kench es muy fuerte también. Y vos después tenés, en particular para Shen Shi, ciertos dúos muy potentes. Que son básicamente Pina y Chovy jugando o Ari a Kali o B-Poppy. Obviamente Chovy jugando a Kali a Ari y Pina, Poppy B. Siendo la B-Ari el combo de dos más fuerte que le vi para poder esnobolear a Shen Shi. Pero Shen Shi interpretó que en este meta no hay que esnobolear la partida. Hay que jugarla a escalar. Y cedió la compo de Snowball en la primer partida al Harvan Kalista Renata. Este draft es una locura directamente. O sea, acá Shen Shi prácticamente es GG draft en la primera partida. Pero más allá de que vamos a charlar un poco de cada draft en particular. Lo que yo quiero dar a entender es que la preparación de la partida estuvo mal. En el sentido de que encararon la serie pensando que el meta es asir a Felios. Y proteger a esos dos picks de cara a las teamfights en late game. Y eso es un error. Eso no es el meta. Y llama mucho la atención teniendo el T1 contra Billy Billy antes y el Weibo contra NRG de ayer. Creo que acá Shen Shi peca un poco de no darle bola a los otros cuartos de final pensando que eran equipos de bajo renombre. Y creo que simplemente es una mala interpretación de lo que está meta. Y creo que eso le costó las primeras dos partidas. Y dos partidas en una serie de mejores cinco es muy importante. Entonces, además de eso, de que yo creo que simplemente Shen Shi perdió por preparar mal. ¿Vieron cuando les dije que Shen Shi, la final contra T1 pareció un stomp? Pero para mí no era tan stomp porque T1, por la lesión de Faker y porque volvió tarde. Y porque terminó llegando a una final de la que nadie se esperaba que ni siquiera lleguen. Terminó jugando en semifinales y finales los mismos picks todo el tiempo. ¿Cuál es el problema con eso? Que Shen Shi fue ultra preparado. T1 literalmente, ¿qué jugaba? Lulu Alistar en bot. Y nada más. Y se acabó. Y ahí se acabó la preparación. Entonces, acá esto es un meta viejo para el que los equipos ya están acostumbrados y que está nerfeado. En este parche. Entonces, acá el draft es injugable. No tanto por la temática de la composición, que es un protect de carry. Sino por el tipo de campeones que dejaron open. Literalmente, en este momento, en este meta, en este mundial, Kalista, Renata y Jarvan Oriana son dos de los combos más fuertes del meta. Siendo, yo creo, Jarvan Oriana. Si no el más fuerte, el que pegan el palo. Y Jarvan, si no es el mejor campeón, pegan el palo. ¿Por qué? Porque Jarvan es muy bueno con Oriana y contra Oriana. En ese sentido, me parece que acá cometieron un error terrible. No solo de preparación de game, de interpretación de meta, sino directamente de dejar todos los power pick open para Bilibili del lado rojo. La segunda partida fue igual. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, peor. ¿Por qué peor? Porque tenés una Saiya Renata. ¿Y qué pasa con Saiya Renata? Que acá no tenés engage, de ningún tipo. Tenés la ulti de Maokai, súper lenta. El flash point click de Maokai podría funcionar. Y la ventaja de rango no es una composición de poke. Acá el pick de Azir te mató el draft. Completamente. Porque el Aphelios con Milio, si me piqueas un mago de Asedio en mid, te coincide con una compo de poke. Y podés ganar en contra de Oriana Saiya, sin problema. Pero al piquear el Azir tenés una compo de rango medio sin hard engage en contra de una Saiya a la que no vas a poder tarjetear. Un rumble al que no vas a poder tarjetear. Y cuando puedas tarjetarlos con una outplay con flash, tenés la ulti de Renata para cagarte ese pseudo engage que tenés en tu composición. Y de nuevo, dejaron cuatro, no tres, cuatro de los campeones más fuertes del meta todos adentro de un mismo equipo. Tradeándolo a cambio de qué? De un Azir Aphelios. ¿Que Aphelios puede ser meta? Contestando a Saiya, porque en la primera rotación del arma violeta es pre-level 6 de Saiya, entonces te ganquea el jungle y la podés matar y bla, bla, bla. Ok, no es esa la circunstancia, ¿sí? No es eso el draft. En el game 3, Kenji se da cuenta un poco de las cosas. Le dan el shone a Chovy y van una botlane súper agresiva. Cuando nosotros vimos la Caitlyn en R4, yo que dije, van a piquear Kaisa Nautilus. ¿Por qué? Porque obligás a ir un soporte de desenganche y tenés un protect de carry para un campeón que en realidad te quiere permapuchear y ganar a través del asedio. Entonces, como que acá Caitlyn era muy importante, jugar alrededor del flash de Caitlyn era tremendamente importante, es el flash más importante de la partida, pero, 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 tenés muchas opciones para cerrar la distancia con la Caitlyn y no tantas para cuidarla. Pseudo Harban jugando de protector con la ulti, ulteando a Chovy cuando iba para adelante con el shone, no es un protector de concepto. Entonces, acá Jenji empieza a entender que habían interpretado mal el meta. Y acá lo terminan de entender un poco mejor. Le dan a su equipo dos de los mejores campeones que tienen sus jugadores y dos campeones ultrameta, como Kalista Rumble. Y ganan. Y la última partida la podrían haber ganado también, porque también volvieron a repetir el vía Cali. Y lo que creo que pasa en la última partida, si quieren un resumen, así como más general, es que, en definitiva, el único pecado que yo vería en este draft es lo monotemático de la situación. Son cinco campeones que solo pueden hacer una cosa, ir para adelante. Entonces, estos tres campeones están en riesgo, pero este desenganche está muy bien drafteado. El A4-A5 de Senatam Kench está muy bien drafteado. Dos campeones de desenganche y protección en contra de cinco un agungos para adelante. Creo que es lo que marca la diferencia. Quiero decir que Sun tuvo una gran serie, Bin tuvo una gran serie, Elk también. On pasó medio desapercibido de ratos. Creo que Yagao, en esta última partida, tuvo dos ultis. La del doble knock-up en Torre de Nexo y la de knock-up a Chovy, llevándose mil de oro en la teamfight en la que Chovy y Kai'Sa se le tiran encima a Elk y lo matan. Que cambiaron el rumbo de dos teamfights que estaban empatadas en oro. Entonces, eso es una breve explicación de lo que yo pienso que pasó en esta serie. Creo que si Jenshi se hubiese preparado distinto y no hubiesen cometido ese error de interpretar que el Asir y el Aphelios con un protect, Asir-Aphelios era meta, hubiese sido distinto. Y creo que directamente la primera partida, por ejemplo, la draftearon toda el late game y ya contra Harman, tipo, no podían jugar contra Harman Galista. Todo el early game se los barrieron. Se notó mucho en los primeros dos juegos eso. Pero bueno, ahora los voy a leer a ustedes. Esto seguro va a ir a YouTube también. Como resumen, así que los leo en los comentarios y ahora charlo un rato con ustedes, chat, para que ustedes me digan qué opinan. Pero bueno, fue una serie totalmente.